Hoy en el día de mi cumpleaños cae bien este escrito de Gandhi. Voy a seguir creyendo aun cuando la gente pierda la esperanza. Voy a seguir dando amor aunque otros siembren odio. Voy a seguir construyendo aun cuando otros destruyan. Voy a seguir hablando de paz aun en medio de una guerra. Voy a seguir iluminando aun en medio de la oscuridad. Y seguiré sembrando aunque otros pisen la cosecha. Y seguiré gritando aun cuando otros callen. Y dibujaré sonrisas en los rostros con lágrimas. Y transmitiré alivio cuando vea dolor. Y regalaré motivos de alegría donde solo haya tristezas. Invitaré a caminar al que decidió quedarse atrás. Y levantaré los brazos a los que se han rendido. Porque en medio de la desolación habrá un niño que nos mirará esperanzado. Esperando algo de nosotros. Y aun en medio de una tormenta. Por algún lado saldrá el sol. Y en medio del desierto crecerá una planta. Siempre habrá un pájaro que nos cante. Un niño que nos sonría. Y una mariposa que nos brinde su belleza. La vida y el amor deben ser bonitos.